Mis queridos peregrinos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Quiero mandar un saludo muy cordial desde Australia. Ya se me enojaron porque no las menciono nunca. Desde Australia, pasando por Singapur, pasando por Corea, India, los países del Golfo, pasando por toda Europa, algunos países de África y desde luego las Américas. Queremos desde Magdala mandarles un saludo muy cordial, una felicitación de Pascua, nuestros mejores deseos y un agradecimiento muy grande por haber seguido nuestra peregrinación cuaresmal recorriendo Tierra Santa de la mano de Dios, en la cual hemos podido ver y concluir con la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica, que es la oración cristiana. Estoy feliz de haber terminado. Estoy feliz de que no perdimos muchos en el camino. Estoy feliz de los testimonios bellísimos que nos han ido compartiendo. Algunos los voy a compartir, yo también, durante las pláticas conclusivas del martes, miércoles y jueves. No se nos bajen de la barca antes de tiempo. Y ahora estamos ya con nuestra rifa conclusiva, como en los años pasados. Como ven, tenemos un estudio nuevo, improvisado. Tenemos estudio nuevo, improvisado, aquí en una de las habitaciones de Magdala, porque las salas de reunión están ahora ocupadas por nuestros huéspedes, que como ustedes ya saben, son los miembros de dos kibbutz de la frontera con el Líbano. Ya nos familiarizamos con ellos, llevamos ya seis meses juntos, siete meses, y de verdad hemos creado una amistad y una fraternidad muy linda con la mayoría de ellos. Así es que por eso estamos aquí estrenando estudio nuevo. Espero que les guste, veo que hay reflejo por ahí en los cuadros, pero no importa. Les vamos a ir mostrando todo para que lo vean de cerca y lo disfruten más. Antes de seguir adelante, quiero presentarles a una mascotita que tengo aquí. Miren, no es un perro ni es un gato, es un burrito que es la mascota de Magdala. Ahora se los voy a acercar para que lo vean. Es la mascota de Magdala, se llama Pascualino. Se llama Pascualino porque nació el día de Pascua hace muchos años. Un burrito que nació en Magdala el día de Pascua, le pusimos Pascualino. Después de que nació y creció, obviamente, empezamos a hacer estos juguetes con el Pascualino de Magdala, que se llama Magdala Pascualino, y se nos habían terminado. Durante la pandemia no pudimos renovar las órdenes de estos objetos, pero nos acaban de llegar. Se los digo porque muchos de ustedes nos han estado preguntando, oiga, hay un Pascualino por ahí, hemos oído, o ya habíamos comprado y no sabemos dónde está. Se lo voy a enseñar para que lo vean y para que lo ordenen. Ustedes que son de la familia de Magdala tienen que tener un Pascualino. Tienen que tener Pascualino en su casa porque es precioso y es la mascota de la familia de Magdala. Ya nos llegaron y estamos muy contentos. Aquí lo pongo que sea testigo de nuestra rifa. Vamos ahora a... Quiero decir una cosa antes de pasar a los premios y a la rifa. Habrán notado ustedes que en esta ocasión hicimos toda nuestra peregrinación en torno al Mar de Galilea. Esta vez no fuimos muy lejos. Y la razón es obvia. Estamos en un país en guerra. Estamos en un país en guerra donde no es prudente estar dando vueltas gratis. Entonces, preferimos limitarnos a la zona cercana a Magdala para volver a nuestra base todos los días, salir de aquí, convivir, estar acompañados. Como ustedes saben, los primeros meses de la guerra también estuvimos rezando el rosario mientras tuvimos quórum. Luego el quórum disminuyó mucho antes de navidades y tuvimos que suspenderlo desde el 8 de diciembre, pero seguimos rezando por el don de la paz. Por ese motivo, tuvimos que limitarnos a las zonas cercanas. Ya me hubiera gustado visitar algunos lugares santos muy especialmente relacionados con la oración, con el Padre Nuestro. Pero en esta ocasión, por prudencia con nosotros mismos, por prudencia con Magdala, por prudencia con todos, hicimos la opción de permanecer aquí en las inmediaciones de Magdala. No obstante eso, creo que pudimos también transmitir cosas nuevas, interesantes, bonitas. La mayoría de ustedes se quedaron con el antojo del pan y ojalá que algún día puedan comer ese pan delicioso que hacen por aquí los habitantes de la Galilea y que es verdaderamente delicioso. Seguramente así hacían el pan en la antigüedad porque es un sistema ancestral y fue muy, muy, muy sabroso después de la catequesis comernos ese pan calientito recién salido del horno. Bien, sin más introducciones, vamos a pasar a los premios. Quiero decirles, a modo de introducción de los premios, que en esta peregrinación tuvimos 160 mil personas registradas directamente en la peregrinación. Además, sabemos que muchas personas siguen nuestras peregrinaciones en otras redes sociales de amigos de Magdala, amigos personales, amigos exvoluntarios, gente que nos conoce, que nos ha pedido compartir la peregrinación. La peregrinación también ha sido transmitida una vez más en Pax, Televisión Pax de Perú. Muchas programas fueron transmitidos por María Visión, igual que la Misa. También Guadalupe Radio transmitió algo y así, por diversos canales, nuestra peregrinación habrá llegado a mucha gente. Yo les aseguro que si una sola persona se hubiera beneficiado de esta peregrinación, hubiera ya valido la pena abundantemente. Pero si han sido muchos, de muchos países, de muchas edades, de toda condición de vida, es algo que tenemos que agradecerle a Dios de todo, todo corazón. Entonces, para facilitar la rifa, para facilitar los envíos y para hacerlo todo más simple y más rápido, dado que nuestras peregrinaciones anteriores, a veces nos atrasamos mucho, tuvimos problemas, hemos optado por hacer la rifa también en orden a la facilidad de hacerles llegar su premio, su regalo. Por eso verán que algunos premios van a un país más que a otro, algunos premios van solamente a un país, etcétera, porque hemos buscado el modo de hacerlo lo más simple, lo más sencillo, lo más rápido para que reciban su premio. Así es que, por eso verán, algunos premios van casi exclusivamente a un país más que a otro. No hay ninguna mano negra, simplemente buscamos organizar la rifa de modo que fuera lo más sencillo y lo más rápido para todos, para ustedes y para nosotros. Al final tenemos un premio un poco especial, lo vamos a comentar, pero que se les vaya abriendo el apetito. Un premio especial. En otras ocasiones hemos rifado peregrinaciones a Tierra Santa, que por cierto, por diversos motivos, muy pocos premiados han logrado efectivamente venir a la Tierra Santa. Ojalá que podamos remediar esa situación, pero en esta ocasión les vamos a dar un premio especial y ojalá, espero que les guste y que les entusiasme. Como hicimos también la vez pasada, tenemos un sistema, y la vez anterior, tenemos un sistema electrónico que saca los premios del modo más inesperado posible. No metemos mano porque es un programa, espero que sea justo y razonable para todos y cada uno de ustedes. Sin más introducción, vamos a pasar a nuestro primer premio que se lo voy a mostrar. Es un mapa de Galilea y un kit pequeño de Israel, se lo voy a mostrar. Algunos de ustedes me preguntaron por el supermapa tecnológico, y en esta ocasión el supermapa tecnológico es un mapa plegable, muy bonito, precioso, que describe los recorridos que hizo Jesús. Probablemente en la peregrinación nunca lo vimos muy bien por el reflejo del cristal y por muchas cosas, pero quien se gane este premio lo va a tener en su casa, lo va a poder ver, lo va a poder analizar, lo va a poder disfrutar mucho. Y un kit pequeño que probablemente ya han visto ustedes en nuestra peregrinación, es una pequeña cruz de madera de olivo, es un corazón de madera de olivo, es una pequeña imagen de la Virgen María en madera de olivo, y esta estampita que tiene el logo de Magdala y la imagen de la hemorroiza. El logo de Magdala y la imagen de la hemorroiza. Así es que vamos a comenzar con estos premios. Espero que haya muchos afortunados. Vamos a ver qué nos dice el programa. Amerik, dale al programa a ver quién se saca. Ahora, estos son ocho ganadores, ocho ganadores. Vamos a ver quiénes son los afortunados. Ahí tenemos a los afortunados. Norma de Jesús, Ofelia Guadalupe, Eddie Rodríguez Vázquez, me parece que él me escribió un mensaje. Fidela Municio Gómez, Elsa Corominas Rodríguez. Rosa Aida Mena de Soriano, Enrique Tobar, y Doris Castillo Nunura. Esos son los premiados. Como ven, en los números hay un poco de todo. Y también en los países, México, Costa Rica, España, México, El Salvador, México y Perú. Este pequeño regalo muy simbólico va a dar a muchos países, en este caso todos de América Latina. Felicidades a estos vencedores. Les vamos a dar un aplauso. Como ven, estamos aprendiendo de los reality shows para que se sientan muy felices. Para que se sientan muy felices. Vamos a pasar al segundo premio que ya conocen muchos de ustedes. Se lo voy a mostrar para abrirles el apetito. Es la Virgen en Cinta. La Virgen en Cinta. Es una pequeña escultura bellísima de la Virgen con un rostro bello, hermoso. Y la Virgen que nos hace pensar en el grande misterio de la encarnación. Que por cierto, este año el misterio de la encarnación no lo celebramos el 25 de marzo. Lo vamos a celebrar el 8 de abril. Lunes 8 de abril. Entonces, la Virgen en Cinta. Tenemos cuatro premiados. Vamos a ver quiénes son los afortunados. A ver. Amerik, dale a la... Ahí está el premio. Ana María Parga Rosa María González Diana Gorge y María Magdalena del Castillo Olvera. María Magdalena Diana Gorge Rosa María González y Ana María Parga. No sé por qué pero a mí me simpatiza más María Magdalena. María Magdalena del Castillo no sé de dónde eres. Te felicito por tu premio y te va a llegar una virgencita una Madonna inchinta una escultura pequeña bellísima muy inspiradora del misterio de la encarnación. Vamos a seguir con nuestro siguiente premio el siguiente premio es un poco una novedad creo que el año pasado acababa de llegarnos no me acuerdo muy bien si el año pasado ya lo teníamos o no es una pequeña escultura de María Magdalena Mirófora Mirófora ¿qué significa Mirófora? significa portadora de perfumes entonces María Magdalena sabemos que el domingo de la resurrección hoy se levantó se levantó bien temprano e iba con aromas y perfumes y ungüentos buscando a su señor para completar el embalsamamiento esa María Magdalena Mirófora la tenemos en esta pequeña escultura que espero que les guste me voy a poner así para que la vean mejor y como ven en las dos manos María Magdalena lleva vasijas con ungüentos y perfumes María Magdalena Mirófora y de este vamos a rifar dos estatuas dos estatuas vamos a ver a quien le tocan Amerig dale al sistema a ver a quien le tocan le tocan a Ana María Rodríguez Antón y Joel Vargas López Joel Vargas López y Ana María Rodríguez los dos de México felicidades por llevarse una escultura de María Magdalena espero que sean devotos de ella y si no que comiencen a hacerlo y a propósito de María Magdalena quiero empezar a anunciarles una cosa está empezando a nacer de modo muy providencial muy lindo como todas las cosas que hace Dios una red de iglesias capillas santuarios y catedrales dedicados a María Magdalena entonces vamos a anunciarles más adelante con datos pero ya están haciendo ahora es muy pequeña pero están haciendo una red de santuarios capillas catedrales instituciones católicas hermandades dedicadas a Santa María Magdalena vamos a tener este año una primera peregrinación digamos fundacional del 2 al 8 de diciembre si ustedes conocen a sacerdotes a rectores a religiosas que tengan a María Magdalena en especial devoción y veneración por ejemplo en Jico en México hay un pueblo que tiene unas ferias impresionantes por María Magdalena en Jico Veracruz pues díganle al padre al párroco al rector que están haciendo esta red y que busca información las vamos a dar oportunamente para que se apunten a una peregrinación fundacional de la red de María Magdalena esperamos que sea una red mundial que promueva la devoción a María Magdalena que promueva inspirado en María Magdalena los valores de María Magdalena sobre todo la dignidad y la vocación de la mujer vamos a ver que quiere Dios de eso y ya tenemos aquí a dos promotoras de esta devoción y de esta red Ana María Rodríguez y Joel Barcas López dos promotores de esta devoción tenemos ahora dos dos esculturas de San José como ven estamos con las esculturas el día de hoy la escultura de San José es una escultura muy sencilla preciosa San José que tiene en sus brazos al niño Jesús también quiero que la vean que se les abra el apetito una escultura muy linda como para acompañarles tener a San José patrono patrono de los varones patrono de los esposos de la familia patrono de la iglesia tantos elementos que tenemos que encomendarle a San José y también encontrar un buen marido encontrar un buen marido acá tenemos varias devotes de San José que están pidiéndole a San José desesperadamente encontrar un buen marido vamos a ver a quien le toca la escultura de San José tenemos dos dos premiados a ver dale al sistema a ver quien sale premiado aquí tenemos tenemos a ya no veo Yaret Saraji Álvarez Cuevas Yaret Saraji Álvarez Cuevas y Aide Maritza Gorosica Saldívar las dos de México felicidades se llevan una bella escultura de San José esperamos que le llegue muy pronto y esperamos que le tengan una gran devoción que él sea su maestro de oración sobre todo con ese silencio sagrado que San José nos enseña a a conservar y a cuidar vamos al siguiente y el siguiente son seis lienzos seis lienzos de Jesucristo ven y sígueme este lienzo quizá nunca lo hemos explicado muy a fondo es un cuadro enorme de unos tres metros de altura un cuadro precioso realista que nos hizo un artista de Estados Unidos y que representa a Jesús predicador con su báculo al lado del mar de Galilea mientras predicaba y dice ven y sígueme ven y sígueme un lienzo que nos invita a seguir a Jesús que nos invita a ser discípulos que nos invita a escucharle a seguirle es este lienzo es precioso espero que lo puedan ver bien sin muchos reflejos creo que sí y tenemos varios de estos lienzos el autor el artista se llama Greg Olsen Greg Olsen y fue un regalo muy lindo y muy generoso de un querido amigo de Estados Unidos que por cierto necesita oraciones necesita muchas oraciones él y su familia nos han pedido oraciones por un tema familiar un poco delicado entonces ¿cuántos tenemos? tenemos seis seis lienzos de ven y sígueme vamos a ver a dónde se van estos lienzos Amerig dale al sistema y sale inmediatamente el sistema y nos dice Orquídea Fermín de Bolivia tenemos un país nuevo Bolivia segundo otro país nuevo Honduras Teresa de Jesús López Núñez de Honduras tenemos de la República Dominicana Ruth Vargas Ruth Vargas y tenemos de México a Josefa Leticia Velásquez Tania Albarrán y María del Refugio González Flores seis lienzos que van a Bolivia Honduras República Dominicana y México quiero desearles que esa imagen de Jesús sea siempre una invitación a ser buenos y buenas discípulas de Jesús y a seguirlo donde él les quiera llevar a donde les invite a ir luego no les voy a enseñar porque ya las conocen las han visto en toda la peregrinación son las manos orantes tenemos las manos orantes que ha sido el símbolo de nuestra peregrinación este año unas manos de madera de olivo bellas que hacen en Belén los artesanos de Belén en este caso además mandamos a hacer muchas y gracias a todos los que nos las han comprado porque los artesanos de Belén viven del turismo religioso y desde el 7 de octubre de peregrinos y de turistas religiosos creo que no ha habido muchísimos más bien casi ninguno los pobres artesanos viven de su día a día de su trabajo de cada día entonces por ese motivo en parte optamos por este este bello símbolo de la oración las manos orantes así ayudamos algunas familias de Belén y todos aquellos de ustedes que nos han comprado objetos de madera de olivo sepan que indirectamente están ayudando a los nuestros hermanos cristianos de Belén que en este periodo se han quedado prácticamente sin trabajo vamos a ver a dónde van las manos orantes Amerik dale al sistema y aquí tenemos el sistema el primero se le lleva una monjita hermana Sor María Arias Canela de Puerto Rico felicidades a Puerto Rico luego ya no leo Lilian Suárez Aguirre de Venezuela Venezuela ya vamos casi completando todos los países de Sudamérica Venezuela luego Mildred Mildred Esther Palmas de México y Sara Cárdenas de México me llama la atención que Mildred es el número 164 muy bajito ese sí tuvo mucha fortuna porque no es fácil que en una rifa de tantos números salga un número así bajo felicidades a ustedes por esas manos orantes así van a recordar su peregrinación van a tener esa inspiración de levantar sus manos humildemente en oración en confianza con Dios y en recuerdo de su peregrinación de la oración vamos al siguiente premio el siguiente premio es muy bonito muy sencillo también es una artesanía de Belén se la quiero mostrar se la quiero mostrar es una réplica de el del altar de la barca en el Duque Inaltum el altar de la barca en el Duque Inaltum realizado también por artesanos de Belén aquí tienen esta invitación de Jesús remamar adentro muy bonita muy significativa de esta tenemos dos tenemos dos vamos a ver a quien le toca a quien le toca a Merig dale al sistema a quien le tocan estas manos orantes y nos sale nada menos que Colombia Ruth Boussaid Ruth Boussaid a lo mejor esta Boussaid es de familia originaria de Belén o de Líbano de Siria de algún sitio árabe y Rosario Aldave de Perú Ruth Boussaid y Rosario Aldave de Colombia y de Perú estas barquitas van a atravesar el Atlántico hasta Sudamérica felicidades a Ruth y a Rosario por llevarse una pequeña barca de Magdala réplica del altar de Magdala vamos ahora a otros dos regalos muy especiales espero que les gusten y son una piedra de Magdala y un sirio y un sirio piedra de Magdala y sirio se las voy a enseñar para que se les abra el apetito el sirio ya lo conocen hay muchos sirios tenemos sirios de diversos tamaños pero son sirios que nos recuerdan la Pascua la Pascua Florida y la piedra de Magdala que ya conocen pero en miniatura esta piedra es una réplica en pequeño de la piedra de Magdala probablemente probablemente esto no lo puedo afirmar en modo categórico probablemente esta piedra de Magdala sea la primera representación simbólica de Cristo porque esta piedra representa el templo de Jerusalén y Jesús es el templo nuevo de Dios ese que no puede ser ya destruido por manos humanas gracias a la resurrección hoy que celebramos la resurrección nos alegramos y nos gozamos de que Jesús es el templo de Dios es donde está Dios donde residen todos los tesoros de la divinidad inagotable el misterio de Cristo y eso está simbolizado como el templo esta piedra de Magdala simboliza el templo y fue hecha ya en tiempos de inicio del cristianismo no lo sabemos pero por si las dudas a lo mejor esa fue la primera representación simbólica de Jesús vamos a ver a quien le toca a Merig dale al sistema y estos dos regalos le tocan uno el sirio a Leticia Chartuni Leticia Chartuni y la piedra le toca a Margarita Nosari Margarita Nosari y Leticia Chartuni felicidades por este premio enhorabuena esperamos que le sea de mucha inspiración y de ayuda para su oración vamos al siguiente premio el siguiente premio es un kit grande de Magdala un kit grande de Magdala vamos a ver de que se trata ya lo enseñamos antes pero más pequeño ya lo enseñamos antes pero más pequeño es una cruz de madera de olivo un poquito más grande que la anterior también la la imagen de la virgen esta imagen es especial para aquellos que no la conocen es especial para cogerla así aquí queda el dedo y se coge así la imagen y muchas personas por ejemplo enfermas cogen esta imagen y se sujetan de la virgen maría una imagen de la virgen muy bonita muy sencilla y un corazón ya saben que el corazón es la sede central del ser humano de la oración de nuestra vida cristiana de nuestra alianza y por eso optamos por este corazón de madera y la imagen de la capilla del encuentro con el logo de Magdala y una pequeña oración el kit de Magdala grande de estos tenemos varios vamos a ver a quien le tocan vamos a ver a quien le tocan estos tenemos cuatro cuatro kits grandes vamos a ver a quien le tocan el primero va a Panamá Maura Martínez de Panamá felicidades el segundo va a México Rosa Elena Mejía felicidades el tercero Laura Marcela Rodríguez de México y el cuarto va a Cecilia Eicique no sé si lo estoy pronunciando correctamente Cecilia Eicique de Paraguay felicidades enhorabuena ahí les llegará su kit de Magdala pequeños objetos desde la Tierra Santa para que les ayuden y les inspiren en su oración el siguiente premio lo voy a mostrar y este va solamente a personas que que viven en Estados Unidos porque las producen y las envían desde Estados Unidos entonces optamos por esto son ya se cayó un pascualino de cabeza espero que no se haya descalabrado creo que no son libretas de las peregrinaciones de Magdala es un kit de libretas van estas tres una una de las tres van variadas van variadas las libretas de Magdala para que las tengan de recuerdo y probablemente para que escriban ahí sus reflexiones sus oraciones sus sus momentos de diálogo con Dios sería precioso muchos de ustedes lo hacen ya nos lo mandan nos lo comparten estas libretas repito las produce una empresa en Estados Unidos y las manda directamente así es que hemos optado por premiar a gente de Estados Unidos vamos a ver esto lo hacemos porque el programa lo permite verdad se ponen variables en el programa y entonces elige como se dice al azar elige al azar entre las variables que se le dan al programa a ver quien se sacó las libretas es un kit de tres libretas y ahí las tienen la primera es Sonia Fragoso Sonia Fragoso tiene un número medio simbólico 75 mil luego María Borges de Estados Unidos todas son de Estados Unidos Mercedes Mancera Rosa García y María Angélica María Angélica son las 5 de Estados Unidos allá les llegarán sus libretas les van a llegar calientitas porque ahí las hacen las imprimen y se las mandan enseguida espero que les lleguen enseguida pasamos a nuestro siguiente premio el siguiente premio son tres objetos de Magdala espero que les guste y son cuatro premios tres objetos cuatro premios vamos a ver cuáles son aquí los tienen es esta playera Polo ¿cómo le llaman? Polo Polo me encanta esta Polo se ve muy linda muy elegante muy fina luego su brazalete de Magdala con piedras del mosaico y una bolsa de Magdala con el logo de Magdala por todos lados para que nos hagan propaganda donde vayan allá donde vayan de compras llévense su bolsa y enséñela así claramente para que la gente las identifique como miembros de la familia de Magdala vamos a ver a quien le toca son cuatro cuatro premios cuatro premios Iván aquí están Eufemia Garza de México Helen Quiñones de México Cecilia Serrano de Ecuador y Félix Paradela de Madrid aquí saltamos a Madrid finalmente Félix Paradela Cecilia Serrano Helen Quiñones y Eufemia Garza felicidades enhorabuena por sus premios vamos al siguiente y luego vamos a hacer una pequeña pausa vamos al siguiente que son otros cuatro premios y estos premios les van a llegar desde México desde México por lo que aquí no los tengo no los voy a mostrar son una libreta de diario una taza con el logo de la peregrinación y un rosario un rosario me parece que de Onix no estoy seguro si es de madera o de Onix si es de madera es seguramente de la tierra santa y si es de Onix es de otra tierra santa que es Puebla entonces esperamos que les llegue pronto por eso los mandamos desde México y son cuatro premios cuatro premios a ver a quien le llegan le llegan a María Teresa Juárez Ríos número 48 felicidades María Teresa a Leticia Alcántara a Amalia Palacios y a Berta Gómez Berta Gómez Amalia Palacios Leticia Alcántara y María Teresa Juárez felicidades por sus premios y ahora vamos a hacer un breve una breve pausa para mostrarles un pequeño video con algunos algunos de los muchísimos cientos de iconos que nos han mandado no hemos hecho ninguna selección de ninguna índole escogimos algunos literalmente los que fueran algunos para mostrarles si no tendríamos que pasarnos aquí mucho tiempo hemos recibido muchísimos iconos les felicito casi todos ustedes lograron hacer su icono a veces con dificultades a veces no les funcionó a la primera a veces tuvieron que repetir hubo de todo en la elaboración del icono pero para todos fue una experiencia de oración una experiencia de encuentro con Dios y eso era lo importante y eso es lo que les quiero felicitar y agradecer vamos a ver un momento algunos de esos iconos a ver a ver si identifican el propio aquellos que nos lo mandaron probablemente salgan no sé porque repito nos limitamos a escoger unos cuantos a escoger a escoger Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que cada uno hiciera el que pudiera, el que se imaginara, el que se le facilitara, etc. Y tengo que decir que muchos rostros de Cristo que nos han mandado y también algunos de la Virgen son preciosos. De verdad se requiere una cierta dote artística para realizar esa mirada, por ejemplo, ese gesto. No sé, son miradas muy vivas, muy presenciales, muy penetrantes. Y también ha habido desde el rostro de Cristo casi de caricatura, lo cual tiene su mérito, hasta un rostro casi de los clásicos o un rostro casi antiguo. Una amiga mía hizo un rostro que me llamó mucho la atención porque se parece muchísimo y ella no lo sabía a un rostro encontrado en las catacumbas. Pero es admirable el parecido de este rostro con el que se encontró en las catacumbas. Entonces, de verdad se ve que el Espíritu Santo ha guiado las manos y los corazones. Ya empezaron, no paren, síganse, ya tiene la explicación, ahí se queda. Pueden seguirla, pueden repetirla. Aquellos de ustedes que encontraron inspirador y útil este modo de orar, sigan, perfeccionenlo, insistan. Vean, contacten a Thais para que les explique más o vean sus videos. Me parece que hasta el 15 de mayo o el 15 de abril, hasta el 15 de abril están disponibles gratuitamente. Después son a paga porque obviamente Thais tiene su taller, tiene sus necesidades, tiene que hacer todas sus cosas. Pero aprovechen ese modo bello, hermoso de pintar porque espero que les haya ayudado también para que en adelante, cuando piensen una escena del Evangelio, le empiecen a poner rostro, color, gesto, mirada, etc. A mí me ayudó mucho hace muchos años. Iba yo a iniciar unos ejercicios espirituales en un momento un poco crítico, difícil de mi vida. Todos pasamos por eso, yo también. Y recuerdo que antes de empezar los ejercicios hice una visita al Santísimo Sacramento. y estando allí dije, Señor, ¿qué quieres de mí en estos ejercicios? ¿Qué hago yo en estos ejercicios? Este año, ¿qué me ofreces o qué me pides? Y me vino una respuesta que me conmovió y me sirvió mucho en ese periodo de mi vida. Buscar mi rostro, tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Buscar el rostro de Dios, imaginar el rostro de Dios. Y en esos días de ejercicios, especialmente en una meditación de la cuarta estación, me conmovió hasta la médula imaginar el rostro de Jesús viendo a María en el Viacrucis y el rostro de María viendo a Jesús en el Viacrucis. Nada más imaginar ese rostro fue para mí un momento de oración muy profundo, muy hermoso, que recuerdo hasta el día de hoy vívidamente. Entonces, sigamos con el rostro de Jesús. Es una forma de orar muy bella y muy eficaz. Vamos a seguir ahora, vamos a seguir con nuestra segunda página de premios, segunda página de premios. Y tenemos, para algunos peregrinos mexicanos, tenemos tres libros de salmos. Libros de salmos del padre Salvador Carrillo, fundador de la escuela bíblico pastoral que lleva su nombre. Esa escuela hermosa de donde salió Luli, después hablaremos de ella. Y de los libros, porque este es solo un libro, pero son muchos libros que escribió el padre Salvador o que escribieron miembros, profesores, educadores de esa escuela. Espero que Luli escriba pronto un libro y que nos lo comparta, porque creo que muchos de ustedes lo comprarían inmediatamente. Entonces, como les dije, no encontrábamos estos libros. Los cité, los buscamos, los encontramos, los tenemos en la tienda de México y por eso van a tres mexicanos, mexicanas, tres libros de los salmos del padre Carrillo Alday. Vamos a ver a quién le tocan. Y aquí tenemos María Jesús Salcedo de México, María Jesús Salcedo, Elsa Lidia Rojas de México y Carmina Alicia Díaz. Carmina Alicia Díaz, Elsa Lidia Rojas y María Jesús Salcedo. Les va a llegar su librito de los salmos. Yo recomiendo profundamente este librito. A mí, personalmente, me hizo mucho bien. Me ayudó, me está ayudando a rezar mejor los salmos, a conocerlos, a entenderlos, a entender su esquema, a gustarlos. De verdad ayuda mucho. Les van a llegar. Yo tengo uno por aquí, que es el que usé en la peregrinación, pero no lo traje para mostrárselo. Ahí vieron la fotografía. Vamos al siguiente. El siguiente es un kit de libretas, sirio, una cruz con el Padre Nuestro grabado. Muéstraselas, Améric, porque ahí está una cruz con el Padre Nuestro grabado, un libro del Catecismo y una taza. Es un kit bastante generoso que te va a llegar desde México. Aquí vamos a citar algunos premios que van de México. Esto es solo uno. Vamos a ver a quién le toca este kit. Liliana Carolina González, de México. Liliana Carolina, te va a llegar tu kit con tu libreta, tu sirio, el Padre Nuestro, la taza y el Catecismo de la Iglesia Católica para que sigas peregrinando en la fe y en la oración. Vamos al siguiente, también de México, el kit, una cruz con el Padre Nuestro grabado, el sirio y el manto. El manto, todavía tenemos mantos de las peregrinaciones anteriores y son muy bellos, son muy significativos. Todos nos recuerdan el manto de Jesús, como vieron en la pintura de Jesús. Ven y sígueme. A ver a quién le toca este. Es un premio. Le toca a Elizabeth Peraza. Elizabeth Peraza, de México. Te llegará tu cruz, tu sirio y tu manto con una crucecita también. Una pequeña cruz de Magdala. Vamos al siguiente premio. Es otro kit, libro de Magdala, gorra y sirio. Otro kit, cruz, gorra. Libro de Magdala, cruz y sirio. Otro premio es uno de México. Vamos a ver a quién le toca. Le toca a Amador Lozano. Amador Lozano, te va a llegar tu kit. Disfrútalo mucho. Acuérdate de nosotros y encomiéndanos cuando enciendas ese sirio. Tenemos luego otro kit, que es un sirio, dos tazas, libreta y libro del catecismo. Conocidio, dos tazas, libreta y catecismo. Es un kit generoso. Este es otro premio único. A ver a quién le llega. Le llega a Beatriz Gutiérrez López. Beatriz Gutiérrez López. Te llegará tu kit desde México. Espero que te ayude y te siga apoyando en la profundización de tu fe. Vamos al siguiente. El siguiente kit, también desde México, es un morral, una tablilla y un sirio. Morral, tablilla y sirio. Esa tablilla, si no me equivoco, también tiene grabado el Padre Nuestro. Y tiene una cruz que no está aquí escrita, pero la veo ahí en la foto. Esos morrales nos sirvieron el año pasado para llevar las tablas de la ley. Las tablas de la ley que nos acompañaron durante la peregrinación del Éxodo. A ver a quién le toca a este. Le toca a Cruz María Soto González. Cruz María Soto González, de México. Vamos ahora al siguiente premio, que son cinco, y son sirios de la peregrinación. Cinco sirios de la peregrinación. Les van a llegar desde México. Son unos sirios muy lindos. Estos sirios se usan también para momentos de oración. Ya les he referido que mi madre, no sé dónde se apañaba todos los años un sirio pascual. Seguramente traficaba con algún párroco o con algún sacristán. Con algún sacristán y se conseguía un sirio pascual. Y entonces, en cuanto había una necesidad peculiar de cualquier híndole que fuera, mi mamá encendía su sirio como una oración constante, palpitante. Y ojalá que ese sirio también a ustedes les ayude para orar. Cuando en mi familia hay una necesidad, hasta el día de hoy, dicen, pasan la noticia por el chat de la familia, dicen, por favor, a las cinco enciendan su sirio. Van a operar a uno. O hay un examen, o una boda, o un bautizo, o lo que sea. Vamos a ver a quién le tocan estos sirios. Son cinco sirios. Aquí le tocan a Ana, Ana Lilia Olvera, Lilian Turrubiates Sánchez, Beatriz Compeán, Carlos Arellano, y María Elena Parrondo. María Elena Parrondo, Carlos Arellano, Beatriz Compeán, Lilian Turrubiates, y Ana Lilia Olvera. Felicidades por su sirio. Que sea también una guía, una ayuda, un subsidio para su oración. Ahora, solo la cruz del Padre Nuestro grabado. Son cinco también. Vamos a ver a quiénes les tocan. Cinco cruces del Padre Nuestro. Ahí no se percibe muy bien en la foto, pero son tablillas preciosas que tienen grabado el Padre Nuestro. Eso puede presidir su casa, su cama, su dormitorio, algún lugar especial, o su oratorio. Vamos a ver a quién le tocan. Son cinco cruces con el Padre Nuestro grabado. Silvia Georgina Llanes, Edmundo Méndez, Elvia Cárdenas, Ana Laura Rodríguez, y Esaúl Herrera, Esaúl Herrera, Ana Laura Rodríguez, Elvia Cárdenas, Edmundo Méndez y Silvia Georgina Llanes. Felicidades. Les va a llegar un Padre Nuestro para que recuerden siempre su peregrinación de la oración. Luego tenemos un kit también desde México. Son cuatro, el Catecismo y el Rosario. Catecismo y Rosario Vamos a ver a quién le toca. Son cuatro. Tenemos a María Elena Lamas, Irma Silvia Silva, Reina Alcántar Guadalupe del Consuelo Hernández. ¿Alcántar o Alcántara? Alcántar, según aparece aquí en nuestra base de datos. María Elena Lamas, Irma Silvia, Reina Alcántar y Guadalupe del Consuelo Hernández les llegará su Catecismo y su Rosario. Úsenlo. Que cuando nos veamos, si Dios quiere, la próxima vez, lleven el Rosario gastado, consumido. No que lo cuelguen por ahí de adorno en algún sitio. Vamos al siguiente, que es un Morral y un libro de Magdala. Es uno solo, Morral y libro de Magdala. A ver a quién le toca. Le toca a Patricia Ramírez. Patricia Ramírez de México. Te va a llegar un Morral y un libro de Magdala. Espero, si no lo has leído, que leas ese libro. Les digo, en pocas palabras, yo quise escribir ese libro. Lo escribí con un escritor español, Jesús García, un joven muy bueno que se cruzó por mi camino en un par de ocasiones importantes. Y yo quise escribir ese libro para que constara para siempre lo que yo llamo el milagro de Magdala. Un rosario inmenso de providencias, providencia, 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 que humanamente ni yo ni nadie pudo haber organizado, pero se dieron para que naciera Magdala, para que surgiera este centro de peregrinos. Y ahora, la familia de Magdala. Espero que disfrutes ese libro. Patricia, ya nos contarás qué te dice ese libro. Vamos ahora a Colombia. Colombia, porque en Colombia tenemos una querida amiga artista. Tengo que ver su nombre porque tengo déficit de atención crónica. se llama Luz Adriana. Luz Adriana. Luz Adriana y algo más. Voy a ver qué más, porque hoy estuve en contacto con ella. es que hoy, es que hoy, solo hoy, he recibido unos 300 mensajes de Whatsapp. Ya se podrán imaginar cómo está mi déficit de atención. Luz Adriana. Luz Adriana. Aquí tengo su nombre. Luz Adriana Nieto Caicedo. Luz Adriana Nieto Caicedo, una artesana de arte religioso colombiana, ya nos ha regalado en otras ocasiones objetos que aprovechamos para rifar entre los colombianos porque les llegan enseguida de un modo sencillo, más económico y más rápido. Vamos a ver a quién les toca. Gracias, Luz Adriana. Son las manos, unas manos, es el logo de Magdala hecho, estampado en madera. Un símbolo muy sencillo pero muy bello. Las manos de Dios que cogen las manos orantes. Vamos a ver a quién le toca. Le toca a Nelson Bejarano, Estela Junca González, Blanca Cecilia Villada, Sara Isabel Núñez, Mariluz Prieto y Araceli Rubiano. Felicidades. Les toca este detalle precioso y sobre todo gracias. Gracias, Luz. Adriana Nieto por estar siempre presente en nuestras peregrinaciones, por acompañarnos y por regalarnos siempre objetos para nuestras rifas. Y con esto llegamos al final de nuestra rifa. Faltan 10 premios. Antes de decir los premios que son, quiero compartirles dos videos. Quiero compartirles dos videos que nos hacen recordar dos momentos bellos de la vida de Magdala. Uno es el Youth Fest del año pasado que fue precioso. en estas fechas lo anunciamos, el Youth Fest lo promovimos, vinieron casi 450 peregrinos, fue precioso, disfrutamos mucho, hicimos amigos, quedamos amigos para siempre, como dice la canción. Pero, este año el Youth Fest no lo podemos hacer aquí en la Tierra Santa por la situación que estamos viviendo. Como ya anunciamos y lo quiero repetir, se va a hacer en México, se va a hacer en la ciudad de Puebla, en México, así es que vamos a ver dos videos, uno de recuerdo del año pasado y uno del próximo y ahora vamos al premio, a los 10 premios que nos faltan. Aquí el verbo de Dios se hizo carne, aquí nació el Hijo de Dios, aquí el amor de Cristo resucitado confirmó a Pedro, aquí murió, aquí resucitó. Hijo de Dios, Gracias por ver el video. 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 El año pasado tuvimos un Youth Fest bellísimo, con muchas bendiciones. Este año lo vamos a tener también con la ayuda de Dios. Va a ser un poco más sencillo. Del día 25, jueves 25, al domingo 28 de julio, en la ciudad de Puebla. Todavía no tenemos abiertas las inscripciones, seguramente las vamos a tener en los primeros días de mayo. Estamos todavía trabajando en todos los preparativos necesarios, pero en cuanto lo tengamos mandaremos avisos, emails, etcétera, etcétera. Vayan calentando motores. Esperamos que sea una bella experiencia de fe, de fraternidad, de familia, de oración. Y seguimos con el tema de Enséñanos Orar, porque es el que nos señaló el Papa Francisco para este año de preparación al 2025 Año Santo, Año Jubilar. Entonces, muchas gracias de Dios, muchas bendiciones. Y el último premio son 10, 10 premios, 10 premios y son 10 premios de la inscripción, la participación al Youth Fest del Encuentro en México. Youth Fest Encounter en México, en Puebla, y vamos a rifar 10 participaciones. Quiero matizar lo que estamos rifando para que quede muy claro. No podemos pagarles el viaje ni el hotel, pero sí les pagamos la participación en el encuentro. Es decir, va a haber tours, vamos a visitar varios lugares importantes en la primera evangelización de México y de América Latina. Vamos a visitar lugares donde fueron martirizados los protomártires latinoamericanos. Vamos a tener pláticas, vamos a tener misas, vamos a tener dos conciertos. Va a ser un Youth Fest bellísimo y la participación al Youth Fest es lo que estamos rifando. Lo hacemos con mucho cariño, con mucho gusto y vamos a ver a quién le toca 10 afortunados. Vamos a ver a quiénes les toca. No sé aquí qué música tendríamos que tocar. Estos son los primeros que quedan ya inscritos en la participación al Youth Fest de México. Madre mía, comenzamos por Argentina. Iranzo Díaz, Argentina. Ojalá que puedas venir vos, que puedas venir vos al Youth Fest de México. Iranzo Díaz, Eugenio Alberto Torres de México. Asunción María Contreras de México. Julia Delgado de Estados Unidos. Mónica Llanes de México. María del Carmen Moraita de México. Ivonne Desuch. A ver cómo se dice Amérez. Desuch. Castro de México. Alicia Díaz de México. Elizabeth Klug. Pulido de Estados Unidos. Y Argelia Ramírez, Nájera de México. Ustedes son los primeros que quedan inscritos en el Youth Fest de Magdala Youth Fest Encounter. Encuentro de jóvenes. Les recuerdo que es jóvenes de edad y jóvenes de corazón. Gente de corazón joven. Gente que cree en el futuro. Gente que confía en Dios. Gente que quiere cantar y caminar y compartir. Y que no está fijándose en la edad del otro porque ve en cada uno un hermano, una hermana con quien hacer una peregrinación. Que finalmente es la peregrinación de la vida. Me están haciendo este signo por ahí atrás. Y yo también lo hago a estos 10 que... Y este. Dos corazoncitos. A los 10 premiados con la participación al Youth Fest. 25 a 28 de julio. Este año en Puebla. Es mi ciudad. Es una coincidencia. No es por eso que lo hacemos ahí. Es mi ciudad natal. Además vamos a recorrer sitios que patié de niño y de adolescente. Porque coinciden con los lugares en donde se realizó la primera evangelización de México. Y donde inició la evangelización de las Américas. Así es que ahí vamos a hacer nuestro Youth Fest. Bienvenidos los primeros. Estamos felices de poderles premiar con esto en esta rifa. Y animar a todos los demás. El número es limitado obviamente porque hay un auditorio. Y no podemos exceder el límite de ese auditorio. Piénsenlo, reflexiónenlo, prepárenlo, ahorren para que puedan ir al Youth Fest de México. Y será el segundo porque luego seguimos hasta, por lo menos por ahora, hasta el 2033. Segundo milenio de la resurrección de Jesucristo. Donde María Magdalena fue una grande protagonista y anunciadora. Por eso nos fijamos esa meta del año 2033. Terminamos aquí. Felicidades a todos. Gracias por participar. Gracias por mandarnos sus oraciones. Gracias por mandarnos sus iconos. De verdad ha sido precioso ver los diversos iconos que han podido realizar. Lo más lindo y lo más hermoso de esta peregrinación es lo que no se ve y lo que no mencionamos. Es lo que queda en nuestros corazones. Es la experiencia espiritual de haber caminado esta cuaresma de la mano de Dios, de la mano de la iglesia, de la mano de Magdala. Y antes de terminar, quiero agradecer a todo el equipo. Aquí está nuestra mascota que les manda un saludo. No sé por qué me la mencionaba aquí. Quiero invitar a acercarse aquí al equipo. Acérquense. Equipo. Por ahí vieron a Jessy. Acercarse tímidamente a mostrarnos medio a escondidas. El supermapa tecnológico. Amerik, que ha sido nuestro camarógrafo, editor, etc. Majo, también en la parte de la edición, de las transmisiones. Ellos están siempre detrás de las misas que les transmitimos. Y Berta, que ya es el tercer año que nos ayuda. Ella revisa los textos, nos provee materiales, libros, muchas cosas. Y aquí está el equipo de este lado. Del otro lado del charco también hay parte del equipo que no están aquí con nosotros. Está David y Elena, que tuvieron unos cuatitos, unos gemelitos que ya van creciendo. Fueron prematuros, pero gracias a Dios están muy bien. Está Sammy, Samantha, que está ahora de misiones, terminando misiones. Ella nos ha ayudado mucho con los mensajes, con los e-mails, etc. Está Pame, que acaba de llegar aquí y que nos ayuda también con las comunicaciones escritas, con los e-mails, etc. Está Rocío, que no quiere salir, pero ella es la que canta en muchas de las misas. Ella es la que nos acompaña en las misas que les transmitimos. Así es que por ahora somos aquí nosotros, los que están fuera. No sé si me faltó alguien. Bueno, faltan, sí, faltan muchos. Perdón, estaba yo emocionado ya con terminar. Falta Carito y Felipe, que hicieron la edición de la versión española. También la versión inglesa tuvo sus participantes. Kathleen, consagrada, que ha hecho una peregrinación muy diferente de la nuestra, pero muy linda. Aquellos de ustedes que entienden y saben inglés, se las recomendamos mucho. La hizo con Alessandra, la otra consagrada. No recuerdo ahora el nombre de quien les ayudó a editar. Al inicio estaba una sobrina de Kathleen, pero dio a luz en estos días y por el embarazo ya no pudo ayudarnos. Y... Rachel. Ah, sí, Rachel. Rachel, ¿qué? Rachel. Saludos a Rachel, no creo que nos esté viendo porque es de habla inglesa. Entonces, Carito y Felipe, los editores de los programas, nosotros grabamos, les mandamos los materiales, ellos los editaron. Por supuesto, a Alejandro de la Garza, que nos regaló la música. A José Ignacio, que nos regaló el himno con Paola. A Carola, con todas las voluntarias. No puedo ni mencionar a todas porque son muchas, pero recuerdo a Lucía, la tía Patti, la tía Gloria, Alejandra. Uy, muchas voluntarias que nos acompañan, que nos ayudan en contestando mensajes, revisando las redes sociales, contestándoles sus preguntas. En fin, un equipo muy grande para poder estar con ustedes y gracias al equipo es que podemos seguir nuestras peregrinaciones. Quiero que quede claro que nuestra intención es seguir haciendo peregrinaciones. Vamos a ver la modalidad porque cuando vuelvan los peregrinos y cuando se solucione esta situación, probablemente no va a ser tan fácil seguir con la modalidad que hemos tenido durante la pandemia y luego durante este periodo de conflicto. Pero no se preocupen, no los vamos a dejar. Vamos a seguir con nuestras transmisiones, nuestros programas de algo. Pídanle a Dios que nos ilumine. Pídanle a Dios que tengamos los recursos, el tiempo y las personas para hacerlos. Y con esto terminamos. Gracias de corazón. Que Dios los bendiga. Gracias. Feliz Pascua. Gracias a todos. Enhorabuena. Gracias. Y se va el de la cámara. Para terminar. Para terminar la transmisión. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias.